Música Música Estaite ya y coride con cariño y alegría Ve dejaste vida mía Ay, cojamos añeves Serecha, vistele, voy llorando sin cesar Imposible ya calmar, añando a más Se alejó, babueterí, aquí en mi pensamiento A que en ese momento se le echaron a ver Seteica, arreste, arreste con tu querido Dejalo ya al olvido, se mora y cupola y te Música Y te ay te ma, ahora hay go, baje, ca, andes A ellos que la cuñata en mi Música Dele, esa, ya, ya, y me vale Co, 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 ne, te la, uve, culo, uuuh Hace ni un momento en la cereza De mi, cubo, ay, yo, y, co, pe, y me no, vale Mi amor bueno, Pepe, ya le cojan hoy, se pete, se hagan uñas, se ve, pues Ares, se ve, Pepe, mi flor oliveria, se conemba, ema, yama, no me ves O cuirano, Pepe, en base, en nubas, se yuca, botaban, e pone, en hue Ape, bella, chane, al dale, only, bella, ño, peo, yo, eje, ñande, cobe Reina querida, era lombra, boco, bajo, beso, pequeno, mi Pompirete, se, cara, peguago, y peina, era elco, el agu en mi Reina del cielo, carapehueña, ne morei, jucona se va, eh Reina del cielo, carapehueña, ne morei, jucona se va, eh Vecino, mi te beco en gocea, familia, saña, trata Anaimo, ay tu reina querida, la otro itere se me govia Ni mando, apa reina del cielo, carapehueña, ne morei, jucona se va, eh Hanga otro itema, por mala suerte, serena, hueve, amo y lleva Hanga otro itema, por mala suerte, serena, hueve, amo y lleva De ningore y melaco, ane, itero, iba, temi, ve, jeta, itere, ibi La leyapo, mi bandana, iba, ini, hoy, mene, upe, izan, dere, yeñandú Eres con depo, vene, juventud, jare y por a vos, cuare y botaba Y por a vos, y te la de delicada, y jare jaguande, bot de curu Se con neimo, ay de coce mora y cubre, hoy, mene, jangwa, homo, inu, de menos Pero en esa vida la gusto, ajeno, ningona, y cantoria, yella, borza Al menos con hangangos, esta raza, ne, itere, mi, botene, mo, sisiba Azimamo, ilai, moria, cumibandese, huevote, hoy, po, jangwa De la pisa, cuena, cuide, be, no, mi, ba, o, tinde, gui Si, ne, co, bo, ingo, men, baja, e, ño, izan, dere, yele, yele Repensa, iba, tem, dere, piro, ve, ya, re, no, per, o, ve Ande, cura, momi, tu, izan, go, la, por, de belleza A, re, yele, te, re, cami, agwe, jirau, penelaya Coñetero, guay, se, co, angaj, esan, dere, ye, fore, ma Coñan, dere, tabe, ay, ere, guan, de, man, ye, vete Coñan, dere, la, gente, oi, jai, se, ne, guan, ba, y te Palomita mía, despedida, dueña, despedida, doi E, po, a, se, ama, da, mo, cole, pone, porque, ya, me, bo A, mo, a, se, ora, palomita mía, se, na, remediai La, neñite, ja, palomita mía, na, e, pa, mo, ay Ay, que hasta otro día, palomita mía, no, yo, mi, ye Donde roga, guay, pe, palomita mía, como, ma, inundé Adiós, sueña mía, palomita mía, adiós, mi, amor Adiós, mi, consuelo, palomita mía, de mi corazón Eso Ay, 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 ay Ares como hacer a ñe en hue mía, coi desacabe Y me lo haré ñe se y de por a mi oño ni de mi Que agua pero gina, coca, pi y perro es saborabe Pero añúan huevo, ay, pete, ve, güe, vende, llorú mí Que agua pero gina, coca, pi y perro es saborabe Pero añúan huevo, ay, pete, ve, güe, vende, llorú mí A pensaban del enjejeje y mo' ovo, cuy boté Se puti a la llopu, ay, tú, me de cobia Dende se vengo a la llepera y me momele Oike, cuevo, cuan ajá Dende se vengo a la llopu, ay, pete, ve, güe, vende, llorú mí Dende se vengo a la llopu, ay, pete, ve, güe, vende, llorú mí Dende se vengo a la llopu, ay, pete, ve, güe, vende, llorú mí Ahora amigablemente me jegui a la llopu, ay, pete, ve, gue, vende, llorú mí Y que tú jamás seguir, se la ve tranquilamente Ahora amigablemente me jegui a la llopu, ay, pete, ve, gue, vende, llorú mí Dende se vengo a la llopu, ay, pete, ve, gue, vende, llorú mí Dende se vengo a la llopu, ay, pete, ve, gue, vende, llorú mí Dende se vengo a la llopu, ay, pete, ve, gue, vende, llorú mí A ti cantando paso la vida, Rosa Norteña de Acuaz Para decirte mi bien querida, que me atormenta ne pone Hoy ya muy lejos de ti me encuentro y en mi recuerdo un dedico De tu cariño vivo sediento donde lleva a ti, ay me sé Hoy ya muy lejos de ti me encuentro y en mi recuerdo un dedico De tu cariño vivo sediento donde lleva a ti, ay me sé Sin ti mi vida no vale nada, porque tú eres mi adoración La rosa roja más perfumada, reñebo activos en corazón Con toda el alma de ti yo espero que un día sea de semana Entre tus brazos vivir yo quiero que va, que y te pecaña, reñebo activos en corazón Con toda el alma de ti yo espero que un día sea de semana Entre tus brazos vivir yo quiero que va, que y te pecaña, reñebo activos en corazón Entre tus brazos vivir yo quiero que va, que y te pecaña, reñebo activos en corazón